Hola estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com Hoy continuamos con la serie A Bordo con ProgresoHoy.com Y hoy toca turno a la candidata del PRI a la alcaldía de Progreso Lila Frías Castillo Vamos por ella para entrevistarla, subirla a bordo Y conocer un poquito más de sus propuestas de campaña Ya estamos llegando al punto acordado En un momento más la tenemos con nosotros Adelante candidata, súbete Bienvenida candidata Rol por el malecón Vamos a dar un rol Está todo destruido el malecón Lo están remodelando Vámonos y el cinturón como siempre Pues ya estamos aquí con la candidata del PRI Lila Frías Castillo Hola Lila, buenas tardes y gracias de estar aquí a bordo con ProgresoHoy.com No hombre, muchísimas gracias Me encanta este nuevo formato Más relajado, ¿no? Digo, no es nada así No estamos inventando el hilo negro Pero al menos para hacerlo un poquito diferente El tema de la pandemia Que no podemos estar metiendo gente a las oficinas Y todo es bueno, dar una vueltecita aquí por el centro de Progreso Y qué mejor, pues donde están ustedes buscando el voto, ¿no? Aquí en Progreso Dar una vuelta, relajarnos, platicar ¿Qué está haciendo Lila Frías? Antes de entrar en el tema de la polémica, ¿verdad? Porque eso también lo vamos a tocar Muy bien, muy bien Pero queremos escuchar propuestas Para que la gente igual Este, se forme esa idea La gente ¿Qué es lo más importante, no? Pues la gente, la gente quiere Quiere escuchar propuestas Totalmente Bueno, pues la verdad es que Ya estamos prácticamente a la mitad de la campaña Ha sido una campaña totalmente diferente, ¿no? Porque los temas de pandemia Pues no podemos hacer reuniones muy grandes, masivas Pero fíjate que también tiene su lado bueno Su lado bueno es que Toda la campaña ha sido muy cercana O sea, del tú a tú Tú a tú con la gente Grupos cercanos Hay más tiempo O sea, bueno, al menos yo le he dedicado más tiempo A conversar con la gente A escuchar A plantear proyectos Y obviamente también hablar Hablar de las propuestas, ¿no? Ok, y empezamos con eso Con las propuestas ¿Cuáles son los ejes o las propuestas Eje de Lila Frías Para Progreso? Mira, en primer lugar Vamos a empezar por lo urgente Y luego por nuestras mayores preocupaciones Como progreseños Yo creo que lo urgente en este momento Es la activación económica Posterior a la pandemia ¿No? Correcto Toda la gente Todos Porque hoy sí No hay quien no Le haya afectado de alguna manera El tema de la pandemia Y la gente está muy preocupada ¿Qué va a pasar ahora? ¿No? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me echa la mano Para podernos reactivar económicamente? O activarnos económicamente Y ahí mi propuesta es Un ayuntamiento Que esté dedicado Precisamente Echarle la mano Al comercio local Tú sabes que yo siempre he sido Has promovido Promotora Promotora del tema El comercio local Es correcto Y hay que ayudarlos ¿No? ¿Y cuál es una manera Directa de ayudar A todos los comercios? Pues con los pagos municipales Yo he ofrecido Que Mientras estemos En este proceso De activación económica Darles el 50% De descuento A todos los negocios Locales Para poderse activar Económicamente De alguna manera Es darles un respiro Es un incentivo Claro Te voy a poner un ejemplo El otro día Caminaba en una calle Y me encontré A una persona Que tiene un restaurante De progreso Y me dice Lila Yo estuve 8 meses Con mi negocio Cerrado Y pues obviamente 8 meses Pues no tuve para pagar Mi servicio de recolecta De basura Y hoy tengo Una deuda De 8 meses Que no pude Que no pude Pagar Entonces Esta circunstancia Necesitamos De darle alternativas A los negocios Para que puedan Seguir funcionando Y lejos De que sea una carga Pues ayudarlos Un poquito Ok O sea Esa es una de tus propuestas El 50% Una de mis propuestas Y asignar un fondo Para dar apoyos Directos Económicos A la gente Hoy camino Y veo Muchas tienditas Tienditas de abarrotes Panaderías Que solo necesitan Un poquito de capital Para reinvertir Y poder continuar Haciendo su negocio Y ahí también creo Que el municipio Puede ayudar Además Pues de acercarlos Hay diferentes esquemas Financieros Que los ayude No financieros Que los quiebre Y que el interés Están que estar pagando Sino un esquema Financiero De darles Algunos créditos Cortos De fácil acceso Para que puedan Pues reactivar Sus pequeños negocios Esto es Un plan Sencillo Pero que sea Directo Para todos Los comercios Y negocios locales Yo creo Yo creo que eso Es lo urgente Que hay que hacer Y luego vienen Nuestras prioridades La prioridad Número uno Para el progreseño De la seguridad La seguridad Correcto Creo que es un tema Que nos está preocupando Ya Y está tomando Un foco de atención Muy importante Para progreso Hay zonas calientes Colonias calientes Inclusive Dentro de las comisarías Y pues eso Hay que atenderlo De manera inmediata Bueno Y como lo vas a atender Porque Ahorita la policía Depende del gobierno Del estado Fino de la cuenta El famoso mando único Claro Es coordinado Pero Pues no hay recursos Y hay Hay importantes recortes Por parte de la federación Hacia los municipios De donde se va a sacar Ese dinero Para Y yo quiero pensar Patrullas Capacitación No tenemos Ni armamento Ni equipamiento Ni equipamiento No hay equipamiento ¿Cómo le vas a hacer? Mira Yo creo que lo primero Que tenemos que hacer Es realmente hacer O sea Hacer valer El hecho De que es una policía Coordinada Hay que sentarse Con el municipio Y ver de que manera Darle atención A las principales zonas Donde hoy Se ven Esas necesidades De seguridad ¿No? Y eso es una realidad Donde más inseguridad Hay Es donde menos Atención de la policía Encontramos hoy Entonces hay que darle Un enfoque A eso Necesitamos capacitar A la policía Municipal Y te voy a poner Un ejemplo No todo se trata De dinero Tito No todo Hoy por ejemplo Los policías Necesitan una fuerte Capacitación En materia de derechos Derechos humanos Y sabemos que no la tienen Y derechos humanos Está ahí Al servicio De las instituciones Para poder capacitar Hoy A sus elementos Es correcto Entonces tenemos Que hacer una Verdadera coordinación Con la policía estatal Hay elementos De la policía Municipal Y que también Tenemos que invertir Un poquito De recursos Municipales En fortalecer Este tema Mira Yo he hablado Con la gente He hablado Con algunos policías Las patrullas Están paradas Porque no tienen gasolina No están echadas A perder Y ese recurso Para gasolina Si se puede usar De recursos Propios Municipales Entonces Hay que invertir En temas De la policía Municipal En capacitación En un nuevo esquema De vigilancia En las zonas Que necesitan Mayor protección Y también Estamos proponiendo Hacer Las alarmas Vecinales Como tal Hoy existen En algunas zonas Como policía vecinal Pequeñas Alarmas Vecinales Que es un esquema De organización Vecinal Pero también Con un poco De tecnología Entonces Hoy existen Pequeños esquemas Pero No son funcionales Eso es lo que Lo que realmente Sucede Si Y Pero como va a funcionar Esa alarma vecinal Bueno Que van a ser timbres Conectados Con la Hay diferentes esquemas Puede ser A través de una aplicación Puede ser de manera directa A la central De la policía El esquema Es algo que tenemos Que analizar Como sería Más funcional Fíjate que eso Sería Me suena Conveniente El uso De las tecnologías O el whatsapp O una app Una famosa app Hay muchos vecinos Que están organizados Por whatsapp Y ellos mismos Se avisan Y demás Pero este esquema Vale mucho la pena Llevarlo a un tema Ya formal En el municipio Ok Que otras propuestas Esa fue Hablamos reactivación económica Esta es seguridad Salud Salud Que tienes en el tema De salud Mira Ahí en el tema De salud Es un tema Que yo escucho mucho El tema de la salud Le corresponde al estado Si Le corresponde a la federación El municipio Pues no puede No tiene No quiere O no le corresponde Las miles de excusas Sin embargo También la pandemia Dejó Pues muy Muy sensible A la gente En el tema De la salud Correcto Poniéndote En perspectiva Un centro de salud De algunas comisarías Únicamente manejan Diez fichas ¿No? Diez consultas médicas Al día Para una comisaría Como Chichulú Que tiene Ocho mil Nueve mil habitantes O flamboyanes Que tiene Prácticamente Igual número De habitantes Diez consultas médicas Eso Es igual a nada ¿No? Sí En estos momentos Es importante Que articulemos Un sistema municipal De salud De primer contacto ¿Por qué De primer contacto? Porque estarás De acuerdo conmigo Que por temas Legales En la ley De salud Pues no podemos Ofrecer Un sistema hospitalario Sí A menos que sea Una combinación Privada Pero sí Un sistema de salud De primer contacto ¿Cuál es el sistema De salud De primer contacto? Lo básico Consultas médicas ¿Qué es lo que más pide La gente? Yo creo Lo más solicitado Efectivamente Análisis clínicos Igual Yo creo que El municipio de Progreso Está en la condición De que tengamos Un laboratorio propio De análisis clínicos Inclusive Tal vez hasta Un muy bajo costo Que sea accesible Para la comunidad Que por cierto Ahorita Este Tu Tu similar De Mérida Ramírez Marín Usted iba a abrir Una aquí en Progreso ¿No? Sí Desde eso Ya lo publicamos Una clínica De una fundación Que tiene Desde hace algunos meses Gestionamos Junto con el senador Ramírez Marín Esta clínica Comunitaria Que es El esquema Que nos gustaría Implementar En Progreso Estas clínicas Tienen consulta De medicina general Gratuitas Y limitadas Para todo el que vaya A consultar El que tenga la tarjeta Un análisis mensual Gratuito Un análisis de sangre Imagínate Para una persona Que tiene diabetes Saber que ahí va a tener Un análisis Al mes Es su plan de control Sí Digamos Un par de lentes De cuatro dioptrías Gratuitas al año Limpiez Dos limpiezas dentales Gratuitas al año Y algunos procedimientos Como extracción De De muelas De dientes De dientes A un muy bajo costo Y creo que tiene Una o dos Extracciones Pero eso es Un proyecto aparte ¿No? O va a ser parte De tu Va a ser parte De mi administración Este esquema De clínicas comunitarias O sea Pero ya se están adelantando Ya lo van a abrir Ya está en proceso Ya está en proceso Esta que se debe de abrir En las próximas semanas Y es abierto Al público En general Y además Pues tiene farmacia Con un cuadro básico A muy 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 Bajo costo Ok Entonces de alguna manera En mancuerna Igual con el senador Están Están pues Realizando Esta iniciativa Estas son las cosas Que se necesitan En progreso ¿No? Hay que abordar El tema De los servicios Municipales Yo estoy planteando Un programa Que le hemos llamado En tu colonia Y tu comisaría Tú decides ¿Y de qué se trata esto? Es de acercar Los servicios Municipales A la gente Pero que sea La propia gente Que decida Cuál es mi prioridad ¿No? Bachear El bache La luz La luz El monte La hierba No sé El pozo La rejilla Que hay que darle Mantenimiento Y de alguna manera Tener este acercamiento A los servicios Municipales A la población Y que la población Se sienta atendida Y partícipe También Y partícipe Definitivamente En el tema De calles Mi propuesta Es Tenemos que seguir Haciendo calles Indudablemente Pero Que las podamos Certificar Que las calles Estén certificadas En la calidad De la obra física Porque pues No se vale La especulación Que si le hicieron bien Que no le hicieron bien Que no costó lo mismo Que si costó lo mismo Que fue de mala calidad Que es un estándar ¿No? Un estándar Certificado ¿Y por qué esto? Mira Vamos a Pueden ponerlo ahí Con una analogía Si en los próximos Tres años Hacemos diez calles Que logremos certificar Por decir un número ¿No? Sí Que logremos Certificar A cinco años Oye En tres años Hicimos diez Y en los próximos Tres años Vamos a hacer Otras diez Y ya tenemos Veinte calles Ahora calles bien hechas ¿No? Porque yo recuerdo Que no sé Si tú Recordás seguramente Que si Aquella calle Del malecón Del antiguo malecón De progreso Que no le pasaba Nada con nada Estaba Pero gruesísima Bien hecha Hasta trabajo Les dio Al gobierno Al gobierno estatal En aquel entonces De romperla No le pasaba Nada a esa calle Y era Era algo que todos Los progresistas Reconocíamos Chispas Que bien hecha está La del Primer cuadro De la ciudad Que también Bueno Esa fue concreto Estampado Que es más caro Pero igual muy durable ¿Cuántos años Tiene esas calles? Esa es bastante bien Diez, doce Bastante Creo que en la época De Reina O de Don Enrique Fue Reina Quintal Si no me equivoco De Reina o de Don Enrique Se hicieron Entonces Pues las cosas bien hechas Duran Totalmente A eso le vas tú Que esté bien hecho Y que dure Que rinda la inversión Mira ya nos dimos cuenta Que una cosa es calidad Y otra cosa es volumen O sea Si queremos hacer Mil ochocientas calles De mala calidad Pues no nos duraron Ni la primera lluvia ¿No? Es mejor hacer Bueno que igual No fue una lluvia Fueron muchas lluvias Muchas lluvias Fue fenomenal La verdad Fue muy intensa La lluvia Si nosotros logramos Garantizar y certificar eso A lo mejor Hasta poder hacer Partícipe A quienes hagan Esa obra De la responsabilidad Conjunta ¿No? Hay condiciones Ambientales Que tenemos en Progreso Que también hay que considerar No podemos ocultar Que Progreso Le hemos ganado A la Ciénaga Como Canon Por donde estamos pasando Sí, sí, sí Entonces La naturaleza Siempre nos va a cobrar La factura ¿No? Y son Esas condiciones Que hay que combinarlo Con qué tecnología Es la ideal Para que esas calles No duren más Pero pues sí Sí, es interesante eso Sobre todo Que pues los ciudadanos Van a poder participar Ser inspectores Incluso yo creo que De ese tipo de obras Para que Se certifique Se constate Que están bien hechas ¿No? Definitivamente Ok ¿Qué otra propuesta Con Lila Frías? Hemos propuesto Como una obra Icónica De la próxima administración Sí Toda la reconstrucción Del andador Del canal De la 41 Andador Del canal De la Ah bueno Todo esto Pegado al canal Exactamente Mira Esta Además de ser Una obra justa Sí ¿No? Hay que tener En cuenta Varias cosas ¿No? Pegado a esta zona Son las zonas De mayor densidad Poblacional Que tenemos En progreso Así es Así es O sea Donde hay más gente Donde vive más gente Número dos De este andador Ha generado Muchas problemáticas Sociales La oscuridad Genera inseguridad Bandas Bandas Pues alguna gente Que se viene a poner aquí Para Se resguarda En la zona Pagos Y pues bueno Todo eso Genera una problemática Social Por un lado Y por otro lado También Genera Durante las yuglas Todo esto Se inundó Generó muchos problemas Y toda esa problemática De apestes Que está brotando El agua Le afecta Por lo menos Dos o tres calles Hacia adelante Entonces Necesitamos rehabilitar Esta parte Hay un tema Con los ductos Que están adentro Del mando Si los pasos de agua Exacto Que están obstruidos Están obstruidos Por eso está acumulado El agua Y yo entiendo Que a veces Ese tipo de obras No lucen Porque no se ven Aunque ahorita Si te das cuenta Está bastante limpio O sea Creo que Que si han estado trabajando Nosotros igual No han habido lluvias En este momento Igual Vinimos a hacer un reportaje Han estado limpiando Metieron creo que fue Empleo temporal Empleo temporal La gente de empleo temporal Estuvieron limpiando aquí Y vino Bastante bien Pero al final del día La limpieza es algo Que se tiene que hacer Que se debe de hacer De manera sistemática Hoy lo que necesitamos aquí Es una rehabilitación Un mantenimiento De los ductos O reparación Que eso hay que Hacer un análisis técnico Realmente De lo que De lo que se requiere hacer La iluminación También es un tema Veo que hay Algunas cámaras De vigilancia En esa zona Pues que no A simple vista Se ve que no Están funcionando Entonces son cosas Que se deben De retomar Porque es un impacto Directo A la población Una de las grandes Demandas Que tiene la gente Es que a este lado Le hace falta Mucha inversión De obra pública Como has dicho Igual Se invierte mucho En la zona turística Y el otro progreso Como dices tú Pues está aquí En la zona marginada Que casi no recibe atención Ninguna sociedad Puede crecer bien En un desequilibrio Tiene que haber un equilibrio Tampoco se puede decir Que se va a descuidar La zona turística No es así Hay que cuidarla Mantenerla Pero No podemos descuidar El otro lado Que es donde vive la gente La gran mayoría De la población Y donde se están generando Pues problemas ¿No? Problemas más profundos Aunque igual Como Se comenta Se invierte En la zona turística Para la generación De empleos Para que haya derramas Que luego Impacte En las zonas Que requieren también Bueno Es otra forma de verlo ¿No? También Y es correcto Está correcto Lo que pasa Es que aquí Necesitamos inversión En obra pública Eso es lo que Se necesita hacer En este momento Ok ¿Qué otra propuesta Lila? Pues hay muchas Hay muchas Pues tus propuestas Estrellas son esas La movilidad De progreso Creo que es algo Que hemos hablado mucho Y cuando hablamos De movilidad Hablamos de muchas cosas Hablamos De transporte O sea Todo el transporte Lo urbano El transporte Concesionado Inclusive El transporte privado Porque el crecimiento De los Ubers Ya es algo Pues muy Visible En la ciudad Necesitamos Reestructurar Las rutas La pandemia Pues también hizo Que algunas rutas Prácticamente Desaparecieron Hace falta Igual reglamentación De muchas cosas Hace falta Reglamentación Hace falta Señal ética En todo el municipio Fíjate que ahorita Me llama la atención Con la modernidad Ya veo más gente Hasta en sus Bicicletas eléctricas Ah sí Patinetas eléctricas Este O Bueno patines eléctricos Y yo pensaba No sé si estás de acuerdo Que eso se debe reglamentar Sí Porque yo lo vi Estaba yo en el sentido contrario Sí Mira te voy a decir Y dices Bueno Está bien que usen La Pues la tecnología Es una tecnología O sea Una energía limpia Son eléctricas Pero están llenas En sentido contrario Y no respetan Ninguna señal Ni nada Y pues No porque sean modernos No van a respetar La ley ¿No? Así es Así es No mira Ahorita que Que estuve como Como diputada En el congreso del estado Fui presidenta De la comisión De infraestructura Y vivienda Del estado Y ahí recaen Los temas de transporte Y movilidad Y me tocó Legislar Precisamente La ley de transporte Del estado De Yucatán La ley de movilidad Y la ley de vialidad Que son nuevas Sí En el estado Entonces ahí se abre Una gran oportunidad Para un municipio Como Progreso Hay que actualizar Hay que actualizar La norma Hay que meter Una normativa De vialidad Pero lo que es Más importante Hay que hacer el trabajo Con los ciudadanos De nada nos sirve Tener una norma Si no la conocemos Si no la aplicamos Y si no nos ayuda A una mejor movilidad Entonces necesitamos Hacer un programa Muy profundo De capacitación vial Para toda la gente Oye Y a los motociclistas Para las motos Para las bicis Para las Que hay miles En Progreso Para los automóviles Para los camiones Para los trailers O sea Hay que trabajar fuerte En la movilidad Y se requiere Un nuevo esquema De movilidad Para Progreso Y ahí Pues Ya no podemos pensar Que en Progreso Lo único que se tiene Que administrar Es el transporte público Porque ahí tenemos Una dirección De transporte Crearemos la dirección De movilidad Del municipio de Progreso Para ampliar el espectro No es solo El camión El taxi Va mucho más allá Los temas de movilidad Y Progreso Queremos que Progreso Sea un municipio De primer nivel Todos Los progreseños Lo queremos ¿Verdad? Sí, claro Queremos que sea Que siga siendo Una potencia económica Turística Entonces Tenemos que llevar A Progreso Y a los progreseños A ese nivel Y más que ahorita Vienen muchas inversiones Importantes Claro Definitivamente Creo que Progreso Está en su mejor momento En su auge económico Y nos tenemos Que preparar para eso Prepararnos Desde la infraestructura Desde la organización Del municipio Pero también Como progreseños Como ciudadanos Tenemos que prepararnos También Para ese crecimiento De Progreso Y que no nos quedemos Rezagados Como sociedad Correcto Muy bien Y pues ya entrando En los temas Escabrosos Lila ¿Cómo está ahorita El tema De las redes sociales De los bots? Ya le tocó A Julián Zacarías Ya fuiste allá A interponer Las denuncias Respectivas Él ya también Es buscar la confianza Ciudadana Es lo más importante Entonces Imagínate Que yo hubiera salido A decir algo Que me lo inventé Claro ¿Crees que estaría yo saliendo A buscar la confianza Ciudadana? Pues no ¿verdad? O salía a decirlo Así como lo dijiste Claro Mira Esto pasa de esta manera Desde la elección De Trump Y de Hillary Sí Y que pareciera una locura Que en progreso Estamos hablando de eso Pero de ahí viene Todo esto Ya llegó De ahí viene todo esto Se empezaron a detectar Estas redes De cómo manipular La percepción pública A través de estas cuentas Influir en el electorado Influir en la gente En pocas palabras Y de ahí Facebook Que es una de las redes sociales Más importantes Mes a mes Saca un reporte De movimientos ilícitos De cuentas de redes Y demás En el reporte de abril Salen dos casos En la República Mexicana Uno el de San Luis Y otro el de Progreso El de Progreso Sí ¿Cómo me entero? No, créanme Créanme Que en medio de una campaña No estoy revisando Los reportes de Facebook ¿Verdad? Pero sale en Latinus Sale la noticia Y te enteras Sale una noticia A nivel nacional De Latinus Que es este canal De Lore de Mola Y Broso Sí Y de rebote Pues nos enteramos Todo lo que digo No es algo Que yo me inventé Es algo que está En el reporte Que es un reporte público Entran ustedes A la página de Facebook Y ahí está Con nombres y apellidos No es algo que yo inventé Sí, claro Claro, yo lo entiendo Yo lo único que he hecho ahorita Es poner en manos De las autoridades El tema Más allá de un tema De ataque a mi persona A mí lo que me preocupa Es el manejo De los recursos públicos Yo no inventé ¿Cómo dijiste? ¿Qué palabra dijiste? ¿Qué palabra dijiste? Lila Asquerosa Oye, yo no inventé Ni la cifra Ni nada Es algo que está En el reporte Y lo único Y para acabar La especulación Yo lo puse Ya en las manos De las autoridades Y lo que procede Ahorita Ya es un tema De la autoridad Ya no es un tema mío Yo estoy en campaña Yo estoy buscándome La confianza ciudadana Pero yo sí quiero hacer Una reflexión De todo esto Si esa cantidad Que maneja Facebook Quiero aclarar El reporte de Facebook Ahora, pero ese reporte Estamos hablando De 10 millones de pesos Si lo ponemos En perspectiva ¿Qué hubiera hecho usted Progreseño? Con ese dinero 10 millones de pesos Este es un mundo de dinero En pleno de la pandemia Donde la gente Estuvo necesitada Donde los pescadores Estuvan necesitadas Claro Eso dice el reporte Claro Pero eso en dado Eso es en dado Caso que hubiera sido así Porque igual el reporte Dice que es una cantidad Histórica Invertida por esa empresa Y los perfiles Que eliminaron Yo estoy en campaña Yo estoy ganando La confianza ciudadana Pero Este es un tema Donde también Mi nombre está De por medio Pero no se te hizo Se va a entrar A la defensa De uno como persona Pero no se te hizo Un poco precipitado Ahorita con el tema De estas De las difamaciones Y todo Es decir Es que gastó 10 millones No lo hubieras aumentado Presuntamente Gastó Y pues Lo dejas A reserva De que la autoridad Investiga Ahí está En el reporte Ahí está Ya en manos De las autoridades Yo no soy la autoridad Ni la autoridad electoral Ni la autoridad Tú reaccionaste Ya lo pusiste Ya lo pusimos En manos En manos La autoridad Se encargue De hacerlo Lo que sí Yo creo Que es muy válido Es sacar Estos temas A la luz Porque tampoco Se vale Que se opere Una elección De esa manera Entonces Yo también estoy Defendiendo mi proyecto Estoy defendiendo Los recursos Municipales Como tú dices Que se presume Que se usaron Para este tipo De cosas Pero a mí No me compete Le compete A la autoridad Bueno Y a raíz De todo eso Porque se ha armado Un escándalo Tremendo Igual este De ayer O anteayer Salió El cómico Este Taco de ojo A tirarte A ti A decirte Que tú también Tienes bots Que tú también Estás invirtiendo En eso Es real Tú lo habrás visto Mira Mira Tito Recuerda que nosotros Como proyectos Electorales Tenemos topes De campaña Si Yo en mis topes De campaña Todo el manejo De mis redes sociales De mis redes sociales Es propia Invierto en publicidad Que está declarado En el INE Lo que invierto Desafortunadamente Para Pues los que Dan este tipo De servicios Yo no estoy pagando Ni un tipo De servicio De mercadotecnia De posicionamiento Porque Mi campaña Está enfocado A otro esquema Es otra Estrategia de campaña La que llevo Y entiendo Que a veces Puede haber Molestia En no invertir En este tipo De servicios Pero pues bueno También Mi estrategia De campaña Es diferente Yo no pago Por este tipo De servicios De mercadotecnia Pero aquí Este personaje Tacodejo Dice que tú Lo buscaste Al principio De la campaña Sí, es momento Que no lo contrataste Que porque te pidió 50 mil pesos Ah no, los 50 mil pesos Que para una entrevista En su programa Entrevistas Bueno, yo creo Que él está defendiendo Su negocio Y yo Mis topes de campaña Pero hubo Algún acuerdo Allá Es falso Lo que dice No llegamos A ningún tipo De acuerdo La verdad No he visto La entrevista Me la han mandado Por todos lados Pero no he visto Exactamente Lo que dice En medio de esta Pues a final de cuentas Es una guerra Es una guerra electoral Lo sabemos que Para esta época Y no solo en progreso En todos lados Se pone así Cada quien defiende Su partido Su candidato Y están saliendo Numerosas informaciones Pero esto no debe de ser pleito O sea, las campañas No son pleitos Son debates políticos Y se vale Pero no es pleito O sea, la verdad Es que Es difícil Y para mí Me entristece Ver hoy Hasta funcionarios Del ayuntamiento Peleando Agrediendo Eso no se vale Yo creo que Hay que tener calma Están defendiendo Pero también lo suyo Sí, pero Pero son funcionarios ¿Me entiendes? Entonces Creo que hay que estar En esa perspectiva Que son funcionarios Del municipio Que se les paga Con los recursos municipales Y que hay que tener Una madurez política Hay que salir al debate Y estoy de acuerdo Yo misma salgo al debate Pero no podemos entrar En una guerra Ni en una En una Vaya En unos dimes y diretes Con la sociedad Mucho menos Cuando somos servidores públicos O queremos ser servidores públicos Bueno Yo creo que Ahí sí hay que Hacer Pues un llamado A la prudencia Y a la sensatez Porque Pues no Tampoco se vale Agredir Y denostar Mucho menos Cuando eres servidor público Y en este caso Ya se te hizo El famoso debate Porque pues tú pediste debate Y ya el IPAC Ya confirmó Que el viernes Este Es virtual El próximo viernes Hay un debate virtual Ya estás confirmada Por supuesto que sí Bueno yo sí Yo sí Yo creo que es muy válido El debate Viste por allá Que la ex candidata De PRD Naomi También Hasta se enojó Que porque le llegó La invitación Al debate Dice Si yo ya renuncié Hace un mes Dice Cómo se atreven Dice Esto es un juego Dice No lo vi Sí Entonces ya estás confirmada Para el debate Entonces para Para participar Aunque Ese debate Se me hace pues más Ya está dentro de un formato Es un debate de propuestas ¿No? Sí De propuestas De cada Te dan hasta Qué temas vas a tocar ¿No? Sí Es un debate Muy esquematizado Vas a salir Vas a salir allá Con tus La ley La ley Lo establece La ley del IPAC Que establece Que los debates Son una vía Para la democracia ¿No? Para el planteamiento De propuestas Y de ideas ¿Vas a romper el formato O vas a seguirlo? ¿Cómo romper el formato? Digo Vas a sorprender Con algo En el debate O En el arte Eso Eso está de moda De veras La bailada La bailada ¿Cómo han metido Temas musicales Esta vez Los candidatos Y no uno Antes había uno Dos Ahorita ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos temas De campaña tienes? Tres Tres temas Uno que nos hizo MC Cabrera Un rapero Progreseño Buenísimo Uno que nos hizo Beto Ayala Y su grupo Y el de Yo perreo sola Que no Que no sé Quien lo hizo Quien lo hizo Quien sabe Pero ahí te lo ponen En tus caminatas Bueno ¿Y cómo te está Recibiendo la gente Lila? ¿Cómo sientes A los progreseños? Qué bueno que me preguntas Eso Tú solo quieres Pelear conmigo No, no, no Fue uno de los temas Que seguramente La gente Va a decir Oye, ¿por qué no lo preguntaste? No, era importantísimo Era importantísimo Tocar ese punto Y yo creo que ahorita Lo más importante Es hacer campaña Buscar el apoyo De la gente La propuesta No hay nada más importante Que eso en este momento Fíjate que yo Me estoy muy contenta Estoy súper motivada La gente Al menos hacia mi persona Ha habido una muy buena recepción La gente me recibe Me escucha Platicamos Conversamos Ha habido mucha suma De grupos A mi proyecto Y eso es algo Que hoy Nos da muchísima fortaleza Y pues Seguimos sumando De eso se trata El proceso Electoral No he parado de caminar Mi estrategia De campaña Es eso Caminar Ir casa por casa Hablar con la gente Eso es lo más importante La gente lo aprecia Y lo valora Ok Y cómo Ahorita pues Ya se acerca la elección Estamos muy cerca Hay Hay mucha especulación ¿Cómo te encuentras Posicionada Tú has tirado Alguna encuesta Tienes alguna idea Seguro que sí Tu partido O tú Sí ¿En qué posición estás? ¿En qué posición estás Lila? Parte de Parte de lo que se hace En los procesos Electorales Es medir Te tienes que medir Todo el tiempo Esta elección En progreso Va a ser una elección Bastante Cerrada Cerrada Muy diferente A la que hemos visto En todo Yo creo que así Están los números Hoy Te voy a decir algo Y Y no quiero entrar En mucho dilema En el tema De las encuestas Pero La gente ya no confía En las encuestas Esa es una realidad Es más Cuando Vas Llega el encuestador En una casa Hay Más del 35% De los progreseños No Contesta La encuesta Y otro porcentaje Muy amplio No te contesta La realidad Te inventa algo Si Porque Ahorita Hay mucha represión Sobre la gente Si recibes un apoyo Del gobierno federal La gente No quiere salir A decir Que Que no está Con el gobierno federal Claro Porque hay la amenaza De que le quiten Lo puede perder Su apoyo O su programa Y ahí pues Aprovecho decir Que tanto en el congreso federal Como en el congreso local Se aprobó Para que todos Los programas federales Estuvieran dentro de la ley Y garantizados Y garantizados Y lo que es más Poderoso No solo dentro de la ley Sino dentro de la constitución mexicana Y la constitución Del Del estado de Yucatán Entonces No es cierto Eso de que te van a quitar Tu 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 apoyo Los apoyos están ahí Y van a continuar Y lo mismo sucede A nivel Municipal A nivel local Oye Si dices que no Estás con los que están ahora Y trabajas en el ayuntamiento Ching No me vayan a correr ¿No? Entonces La gente No está Confiando En el resultado De las encuestas Yo creo que ahorita Te pueden dar Un parámetro Yo he visto Yo he visto encuestas Donde estoy arriba He visto encuestas Donde estoy tablas He visto encuestas Hasta había una encuesta Donde me ponían Como en sexto lugar De nueve O sea No creo que hoy en día El tema de las mediciones Sea un tema Que nos dé mucha claridad Porque el ánimo político Está muy inestable O sea La encuesta real Es prácticamente Es prácticamente el inicio De un proyecto De trabajo Entonces Estás celebrando Y comenzar Dedicada a trabajar Ya para Totalmente Para ver Que se va a hacer En progreso Totalmente Y pues Es importante Hacer un llamado Al voto A pedirle a la ciudadanía Que vote Que salga A este proceso De participación Que sea analítico Que no se deje llevar Sino que escuche Que vea las propuestas De los candidatos En general Y que haga esa reflexión Al realizar su voto Ok Hoy se dice Que va a ser una elección De personas Más allá Que de partidos Y eso también es interesante ¿No? Dentro del proceso Sí Fíjate que Algo llamativo De esta elección A todos igual Los que nos escuchan Es de que Pues yo escucho A gente que dice Bueno Yo voy a votar por Lila Pero pues no voy a Votar por Fulano Ni por Sotano En referencia A la alcaldía A la diputación Local Y a la diputación federal Y hay quienes también Tienen su forma De ver Las cosas Yo voy a votar Por Fulano Pero no voy a votar Por Sotano Ni por Mengano Cada quien se Va a votar Por las personas Que les parecen Totalmente A mi me cae bien A este candidato En este partido Pero en este No me agrada Voy a votar por otro Y habrá Habrá quien también Sigue la tradición De dice Bueno yo soy PRI Voto por PRI 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 Claro Tres votos por el PRI Ala Es que mira O por el PAN En su momento Cada persona tiene Una ideología En este momento Política muy Muy diversa Yo también Quiero hacer Este comentario Vale la pena También reflexionar En las personas Que rodean A los candidatos Hoy yo te puedo decir Tengo una planilla De gente Muy comprometida Con Progreso Muy comprometida Con el proyecto Que cada uno De ellos Representa Un sector De la población Y vale la pena También analizar Este tema Porque es importante Para los progreseños Al final Una administración Municipal No solo lo hace La cabeza Sino Todo tu equipo De trabajo Que lo rodea Hoy me he arropado De muchísima gente Joven Mucho joven Que está alrededor De mi campaña Y pues esto Ha sido algo Muy positivo Para mí En lo personal Y muy positivo En la percepción De la gente Llega un candidato Y que te toca La puerta Un chavo Joven Fresco Eso da un Un ánimo Diferente ¿No? Ok Ok Y en ese sentido Pues Pues a ver Que Que resulta ¿No? Que resulta Y pues bueno Que queda En esta Pues ya casi recta Final de las campañas Para Lila Continuar caminando Continuar caminando Tito Progreso Es un municipio Bien grande De verdad Que es impresionante Lo que ha crecido Progreso En los últimos años Hay que llegar A todos lados Hoy la gente Te pide A ver Quiero que vengas Quiero ver que sangre La candidata ¿No? Que vengas a la puerta De mi casa Lo exige la gente Eso así es ¿No? Que vengas a la puerta De mi casa A hablar Y a pedirme el voto Y demás Y eso es Creo que eso es lo que Hay que hacer En este último tiempo Prepararnos Para el día De la elección Preparar nuestra Defensa electoral Todo nuestro tema Del proceso Del día De la elección Y pues bueno Yo estoy lista Estoy lista Para ese día Pues tú me conoces Es algo que yo Me he preparado Pues emocionalmente Profesionalmente Personalmente Para competir Como lo he dicho En muchas ocasiones Todo el mundo Me decía Lila Te vas a meter Este proceso Vas a participar Por supuesto Que si voy a participar Sería incongruente De mi parte Que en este momento De la vida De progreso Por la pandemia Por lo económico Por lo social Por el crecimiento Yo diera un paso Para atrás Al contrario Para mí este era El mejor momento De dar un paso Hacia adelante Para progreso Estoy súper contenta De verdad Contenta Animada Y espero Pues en Dios también ¿Verdad? Que el próximo 6 Las cosas salgan muy bien Para progreso Sobre todo Esperas una elección Entonces me dices Cerrada ¿No? Si Yo creo que va a ser Una elección Una elección competida Pero pues ahí La verdad es que todos Todo mi proyecto Mi equipo Mi estructura Mi estrategia Es para ganar Estamos con números Que consideramos Muy superiores En este momento A lo que esperamos Y más con esto Que sucede Facebook Te sientes todavía más Pues mira Te ha ayudado Yo creo que más Que decir Puta Ya me hizo Mi estrategia Facebook Gracias Marzú No 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 Para nada Yo creo que la elección La estamos ganando En tierra En territorio Esto es una circunstancia Pues que se da En un proceso En un proceso En un proceso En un proceso de campaña Y por supuesto Pues hay que actuar Conforme a la ley Que se esclarezca Que es lo más importante Pero te ha ayudado O no Pues mira Yo no sé Al final del día Al final del día No es que me ayude A mí Esto que tanto ayuda A progreso A los progreseños A los progreseños Eso yo creo que Ese es el análisis Que hay que hacer Bueno Y algo interesante Que igual decías Lila Que Si no me equivoco Te van a dar Los tres años Para hacer algo En progreso Porque igual Ahorita Por el tema De la reelección En este caso Que Julián Zacarías Busca la reelección Tú no estás A favor de eso Tampoco No Ok Te darían Tres años Para hacerlo Para hacer algo Si claro Hay que enfocarse Mira Algo que tiene Que caracterizar A cualquiera Que quiera gobernar Un municipio Como progreso Es estar objetivo Y con los pies Sobre la tierra Para En tres años Necesitamos plantearnos Objetivos realistas ¿Sabes por qué Esta molesta A la gente En progreso ¿Por qué? Porque se prometen Cosas que no se les cumplen Esa es una de las Como que por ejemplo Bueno A ver Vamos a revisar Las promesas De campaña Vamos a contrastarlas Con lo que se logró hacer No me digas Temas de pandemia Entonces La gente no quiere hoy Promesas Que no se puedan cumplir Son realidades A ver ¿Cuánto tiene De presupuesto Progreso En obra pública? ¿Cuántas calles Podemos hacer? ¿Qué es lo que Podemos hacer En los próximos Tres años Propuestas que sean Totalmente realistas Para progreso Y también te voy a decir Tres años Son suficientes Para dar buenos resultados A progreso Tres años Son suficientes Para plantear Un verdadero plan Para progreso Cumplir la parte Que nos toque hacer Y en tres años Quien venga Le dé continuidad A ese proyecto Ya debemos De dejar de ser egoístas Que cada administración Quiera borrar Todo lo que Él hizo En la anterior Y ponerle Su propio sello ¿No? Solo lo propio Eso es un egoísmo Cada administración Tiene que poner su parte Y la que venga A poner su parte Y la que venga A poner su parte Es como si me dijeras Que en estos tres años Se construyó progreso No es cierto Tuvieron que pasar Muchísimos años Para que tenga progreso El puerto de altura Los malecones Y pues seguramente A cada administración Le toca poner Una parte Para el crecimiento Y PRIistas Fueron todas esas administraciones Hay que decirlo también Hay que decirlo Porque igual Pues en algún momento Dijeron Bueno es que llegó el PAN Y se transformó todo Pues realmente Se decoró Hubo un antes también ¿No? Como ustedes igual Lo han insistido Y pues bueno El PAN ha venido también A hacer pues lo suyo Poner su sello Su forma De administrar Sí porque no puedo decir Que no ha hecho nada ¿No? También yo creo que Ha hecho algo Pero este En opinión también De ustedes pues Ha faltado mucho ¿No? Y en ese sentido Pues lo que tú comentas Tus propuestas Vas a imprimirle también Tu sello En su momento Si es que llegas A la silla presidencial Para sacar A Progreso Adelante Por supuesto Y ahorita hablamos Mucho de las propuestas Que son visibles Físicamente ¿No? Pero hay muchas cosas Por hacer Progreso Es una potencia deportiva Correcto Es una potencia artística Es una potencia cultural Y se ha dejado Todo eso Se ha dejado atrás Hoy es el momento Para retomar Todo el potencial Que tiene Progreso En deportes En arte De cultura De verdad que yo estoy Sorprendida La cantidad de talento Artístico Musical En la danza Que tiene Progreso Estoy sorprendida El gran talento deportivo Muy bien Muy bien Lila Pues no sé Algo más que quieras comentar Ya estamos En la recta final De la plática Algo más que quieras comentar Pues de cara a estas Pues ya De cara al 6 de Al 6 de junio Ya están Ya están a la vuelta De la esquina Estamos a nada ¿Cuál va a ser la clave Ese empujón Que va a tener Lila Allá al final Para cerrar Y ganar Como comentas Claro Mira hay que cerrar Con mucha fuerza Hay que cerrar Con muchas propuestas Creo que eso es Lo más importante En este momento Sabíamos Que esta campaña Va a ser la campaña De las propuestas Yo quiero Pues invitar A toda la gente Al voto En Progreso Conocen el trabajo De Lila Frías Yo he dado resultados Yo fui casi 10 años Director del Tecnológico De Progreso Mis resultados Están ahí Pedirle a la gente Que no se deje confundir Que analice a profundidad Quienes somos Las personas Que hoy estamos compitiendo Que hemos hecho En realidad Por Progreso Que funciones Hemos tenido Yo he sido Diputada local Los diputados locales Hacemos leyes Gestionamos Aprobamos presupuestos Que no confundan A la población Porque eso es triste Cuando se quiere Confundir a la población Yo he tenido puestos En la administración pública He dado resultados Ahí está mi trabajo Muchas personas Me conocen Por ese trabajo social Y por esos temas Me gustaría Que la gente Me considere Para el próximo 6 de junio Invitar a todos A votar A salir A votar Y que no se dejen Presionar Que no se sientan Obligados A votar Por tal o cual El voto es secreto Y en la casilla Cada progreseño Va a ejercer Su libertad De emitir su voto Y pues ahí Pedirles A todos los progreseños Que vayan a votar Y pues que ahí Consideren A Lila Frías Dentro de sus Propuestas Para Para alcaldesa De progreso Ok Muy bien Lila Muy bien Pues amigos Y lectores De progreso Pues ahí están Los plantamientos Las propuestas De Lila Frías Candidata del PRI A la alcaldía De progreso Aquí está La clínica Wilma Marín Que comentaba Hace unos momentos La candidata Y que pues ya Bueno pues por lo que vea Ya con eso Ya se están adelantando Ya Ustedes ya Tú ya empezaste A aplicar Tus propuestas De campaña Todavía tu voto Todavía Todavía Eso es secreto Eso es secreto Digo Todavía no lo puedo decir Públicamente Pero definitivamente También También Somos mexicanos Ciudadanos Y tenemos que salir A votar Y pues sí Hay que escuchar Las propuestas Hay que escuchar El debate Les esperamos A todos ustedes Que participen En el debate Que se conecten Porque va a ser virtual Esperemos que Pues la mayoría De los candidatos Participen Para escuchar La propuesta De todos Y también Las propuestas O no sé Que vaya a presentar Ese día Lila El jueves A las 9 30 de la noche El próximo jueves Sí Un debate organizado Por el IEPAC Y que también Nosotros lo vamos A retransmitir En la señal De Progreso Hoy.com Para que todos O más gente Lo pueda ver El que no lo vea Con el IEPAC Lo va a ver con nosotros O en el YouTube Así es Estaremos allá Pendientes de eso Pues Lila Te agradezco Te agradezco La oportunidad De que estés aquí Con nosotros De que hables Igual de la polémica Porque eso Eso le encanta A la gente Progreso La grilla La grilla La polémica Este Como dicen Los Los jaloneos Políticos Pues Es lo que le encanta Ahorita a la gente Están Todos pendientes De ese tema Y pues bueno Como tú dices Igual tú estás defendiendo Tu candidatura Tus derechos Y pues ya Las autoridades Determinarán En ese sentido Si no No desviemos La atención Digo Ahorita ya Las autoridades Traen el tema Yo confío Que ahí Se esclarezca Y pues Tenemos que seguir Haciendo campaña Y seguir observando Los candidatos Correcto Muy bien Lila Pues te agradezco Y pues ya Pasamos a A devolverla Aquí a su Casa del centro De la ciudad Muchas gracias Lila Por la oportunidad Al contrario Muy padre La dinámica Gracias Gracias a todos 6 de junio Vayan a votar Por Lila Gracias Sale Lila Gracias Muchas gracias Tito Ábreme Ahí está Sale pues Gracias Gracias O Gracias A mère a